Lince TV, Política y Noticias. Pero sí que es cierto que muchas de las personas que se incluyen en esto, en estos grupos, sí que los tienen o los desarrollan en base a esta alimentación. Veíamos, por ejemplo, que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, dijo que la carne española provenía del maltrato y que era de mala calidad. Esto influyó, lógicamente, en las exportaciones, como también influyó en las exportaciones de carne el hecho de que Pedro Sánchez dijese que el Sahara es de Marruecos, cuando uno de los principales compradores de carne de ternera española era Argelia y nos metiese esas sanciones. Y esto maltrató muchísimo a nuestra ganadería. Garzón tuvo luego que disculparse, porque esto, pues, causó un problema. También, desde la cadena SER, que es uno de los medios más palmeros de este gobierno, nos decían esto. Ocho motivos por los que hacerse vegetariano o al menos planteárselo. Y lo han hecho en base a cuestiones que no son del todo ciertas. Vamos a ver los motivos que nos dan. Porque puedes. Si estás leyendo esto es porque probablemente vives en el primer mundo y puedes elegir qué comer y qué no. No todo el mundo tiene esa suerte. Efectivamente. No todo el mundo tiene la suerte de poder permitirse el comer carne. Porque es en los países ricos donde la carne es asequible para los consumidores. En países pobres no pueden comer carne a diario. Por el medio ambiente. Esta es una de las matracas que más nos han dado. La deforestación del Amazonas se debe mayoritariamente a necesidad de producir pienso para el ganado. Y bueno, una serie de cuestiones más. También han incidido mucho en que las vacas se tiran pedos. No es broma. En serio lo están diciendo. Y que el metano tiene un impacto en los gases de efecto invernadero. Pero la realidad está mucho más alejada. Por más que nos digan que el impacto ambiental de la carne es innegable. Y que la carne es muy mala. La realidad es la siguiente. La importancia del pastoreo para prevenir incendios forestales. El pastoreo, pues con los animales que van comiendo la hierba, ramoneando, pues evita que se cierre el monte, que haya exceso de maleza. Y que en verano todo eso arda como la hiesca. Como nos indican aquí, sin duda una de las actividades como el pastoreo que más han demostrado que son útiles para prevenir los incendios. Y aquí te desarrollan con más detenimiento la ayuda que da el pastoreo a prevenir incendios. Se centran también en las ovejas y en que al ir comiendo la hierba, pues evitan que el fuego se propague. Además, pues el pastoreo tiene otra virtud. Y es que los espacios que se destinan para esto, como pueden ser las dehesas, pues son una especie de paraguas para proteger flora y fauna endémica. Si no estuviese permitida la actividad del pastoreo o dejara de ser lucrativa porque pasamos a una dieta vegetariana, todo este terreno que se destina a la producción de carne pasaría a ser monocultivos de soja, de trigo, donde los animales autóctonos y donde la flora no podrían estar porque este terreno se destinaría a los monocultivos. Con lo cual, también la ganadería sirve de paraguas para proteger a la flora y a la fauna endémica. ¿Qué más motivos nos dan? Como no podía ser de otra manera, por política. La política que tiene que impregnar absolutamente todo hasta lo que comemos. Comer es un acto político que en España se suele ejercer al menos tres veces al día. Que esto, evidentemente, es una prueba de hasta qué punto los políticos se meten en el espacio íntimo de las personas. Se meten en nuestras camas, pero también en nuestras neveras. ¿Por qué hay vida más allá del jamón ibérico? Y aquí yo sí que tengo que alzar la voz. Yo no sé si hay vida más allá del jamón, pero si la hay, yo no quiero conocerla. El jamón no se toca. Por salud. Una alimentación saludable ayuda a prevenir y a combatir enfermedades como la obesidad, la hipertensión o la diabetes. Y es aquí cuando ya hay que alzar la voz y decir basta, estáis desinformando a las personas. Tener una dieta basada en vegetales no es sano, no es saludable. Voy a compartir con vosotros el siguiente artículo que habla sobre la incidencia que tiene esto y ya nos centramos en la cuestión que nos trae hoy aquí y es la salud mental. Pero primero vamos a hablar de la salud en general. La salud en un sentido amplio. 11 cambios que ocurren en el cuerpo después de dejar de comer carne. ¿Es bueno dejar de comer carne? De acuerdo a una publicación de Proceedings of the Nutrition Society, la carne es un alimento que ha hecho parte de la dieta a lo largo de la evolución humana. Y para responder ya con más detenimiento pues vamos a entrar ya a hacer una valoración. Entre tanto, expertos y nutricionistas coinciden en que un consumo moderado de carne no tiene que suponer riesgos. Así pues, dejar de comer carne es una decisión personal y no siempre es sinónimo de bienestar. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. ¿Qué nutrientes nos aporta la carne? Pues el consumo moderado de carne ayuda a evitar deficiencia de nutrientes esenciales como por ejemplo proteínas y dosis moderadas de hierro, zinc, selenio, vitamina D y vitamina B12. Es decir, que la ausencia de carne nos obligaría a que tengamos que buscar pues suplementos extra para poder encontrar esto que lo requiere el cuerpo. Además, mirad este otro detalle que es bastante importante. nos provocaría el eliminar a carne un exceso de consumo de fibra y además también con el tema de las proteínas esto es bastante importante. Mirad, déficit de nutrientes pues eso es lo que habíamos hablado al principio. Pero mirad, salud muscular. Las proteínas animales y vegetales son necesarias para formar y recuperar los músculos después de hacer ejercicio por lo que es más aconsejable para atletas vegetarianos y veganos consumir proteínas líquidas. Ya te obligan a que tengas que buscar por otra parte pues esas proteínas que te hacen falta. Habéis visto que el artículo es más largo lo podéis leer luego vosotros pero he querido resaltar los puntos que a mi criterio eran más importantes. Y ahora sí que sí, vamos a entrar al tema que nos trae hoy que es el de la salud mental. Eliminar la carne de la dieta se asocia con mayor riesgo de problemas de salud mental. Esto concluye una revisión sistemática tras analizar 14 estudios. Un aporte insuficiente de ciertos micronutrientes presentes en la carne puede ser determinante. La tasa de prevalencia de depresión en veganos es de un 15% superior que una persona con dieta omnívora. Cuando hablamos de ansias, de ansiedad nos vamos al doble de prevalencia de personas veganas. O sea que el doble de personas con ansiedad son veganas que de personas que no lo son. Uno de los estudios más grandes y rigurosos analizados en la revisión encuentra que el 28,4% de los astemios de carne tendrían síntomas de depresión frente al 16,2% de los consumidores de carne. El uso de medicamentos recetados para la depresión en mujeres que no consumían, que no comían carne era casi el doble que el de las mujeres que sí la consumían. Hablamos del 8% frente al 4,2%. Del mismo modo, los intentos de suicidio eran más del doble de frecuentes en las personas que no consumían carne. 18,3% frente a 8,6%. Que, por cierto, la tasa de personas que se intentan quitar la vida asusta tanto en veganos como en no veganos. En definitiva, que una vez más se acumulan evidencias conforme la mejor alternativa para la salud es la dieta variada y omnívora. Y aquí te adjunta un plan de tres meses de nutrición y finalmente la fuente de la que ha sacado toda esta información. Como podéis ver, no comer carne puede llegar a incidir en la salud mental y sin embargo, por intereses económicos, por intereses políticos, están haciendo una cruzada contra la carne. Que aquí también hay que hacer hincapié en otra cuestión. Tras tocar la ganadería, tras tocar los hábitos alimenticios de la población española, tiene efectos muy graves también en nuestra economía. No solo ya en el clima, en la conservación del medio ambiente o en el modo de vida de algunas personas. Es que esto está todo interconectado y puede llegar a provocar problemas económicos graves. O sea, que es que aquí por favorecer los intereses de determinadas empresas, determinados grandes capitales que están desarrollando carne sintética o que están interesadas en el cultivo de soja, estamos perjudicando a cientos de miles de ganaderos y además es que luego todo está conectado y la economía puede verse seriamente damnificada. Y para ya más sin ries que además tiene efectos en la salud. Con lo cual, no os dejéis engañar de los cantos de sirena, de estos que han venido a cambiar todo, de todos estos medios como la SER que te están diciendo que comer carne es muy malo, o de ministros sin escrúpulos como Alberto Garzón. Y pensad en que nosotros llevamos milenios con unos hábitos alimenticios y que aquí unas cabecitas pensantes que dicen preocuparse mucho por nosotros nos van a resolver la vida y nadie tiene la respuesta mágica a ningún problema. ¡Gracias!